Ustedes saben que hay mucha información sobre la vacuna, que si me vacuno, que si no me vacuno. Y pienso que es mejor vacunarse que obtener la enfermedad, porque si obtienen la enfermedad, pues se enferman, tal vez se puedan morir. Y si se vacunan, pueden protegerse y proteger a su familia, porque pueden convencerlos que también se vacunen. Gracias.